Gabriel, buen día, aquí estamos. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo fue este primer día con el plantel? ¿Cómo fue el día del trabajo, la charla? ¿Cómo fue este primer día de entrenamiento para vos? Bueno, bien, fue el primer día, tomamos contacto con los futbolistas y, bueno, nada, nos pusimos en marcha. Teníamos una pretemporada con mucho tiempo por delante y, bueno, hoy fue el comienzo. La verdad que no tengo un plantel con entusiasmo, el mismo entusiasmo que tenemos nosotros, que acabamos de llegar. Y, bueno, prepararemos poco a poco el equipo para ir encontrando el funcionamiento que pretendemos. Te debe generar un orgullo importante el hecho de haber llegado, ya haber estado en las instalaciones de hace varios días, ¿no? Pero que hoy sea el primer día de entrenamiento, ¿qué sentiste? Bueno, es un sueño hecho realidad porque, sinceramente, todo comenzó con un sueño. Y hoy es una realidad. Se ha hecho un gran esfuerzo el Kun, conjuntamente conmigo y, bueno, la gente que participó en la construcción de la obra. Y la idea era esa. Comienza todo nuevamente y, bueno, era trasladarnos ya a las instalaciones nuevas. Por suerte, llegamos con el tiempo y, bueno, renovar un poco todo, ¿no? Y al futbolista eso me parece que le hace bien. Forma parte del buen clima, pero es solamente un detalle importante, no menor, pero hay muchas cosas igual o más importantes por hacer. Gabi, pensando en las dos semanas que tenés de laburo, ¿te vas a tomar este tiempo como para evaluar el plantel, como para pensar bien en los refuerzos, o ya tenés en tu cabeza algún refuerzo más allá de los jugadores con los que contás hoy? Bueno, tenemos hecho un análisis de los jugadores o el plantel con el cual comenzamos y con el cual contamos hoy. Seguramente las primeras dos semanas será para estar con ellos, transmitirles cosas de las cuales vamos a pretender que hagan. Y en función de lo que nosotros veamos en estas dos semanas, tomaremos la decisión de ir por algún futbolista, en el caso de necesitarlo. Pero, ya te digo, estamos, por supuesto, observando futbolistas, distintas alternativas, pero lo más importante para nosotros en este momento es conocer en profundidad a cada uno de ellos. De los que hoy conforman el plantel, me parece que contamos con un buen plantel. Gabriel, en esas dos semanas de evaluación que recién le respondías al colega, ¿qué es exactamente lo que tenés que analizar? ¿Puede pasar por una cuestión futbolística? ¿Puede pasar por el semblante que te pueda mostrar el jugador? ¿Las ganas? Todo. Al final un entrenador analiza todo. Por supuesto que el rendimiento es lo principal, pero después también analizamos el tema del comportamiento, el tema si poco a poco van entendiendo lo que nosotros pretendemos que hagan y si lo hacen bien. Bueno, son varias cuestiones que nosotros le vamos a prestar mucha atención para poder decidir o por una cosa o por la otra. Por eso no queremos apresurarnos a la hora de tomar decisiones y preferimos trabajar con el plantel que hoy iniciamos, sabiendo que el plantel puede en el futuro sufrir o no modificaciones. Pero eso lo iremos bien. Lo de Cuesta para nosotros es un futbolista fundamental por lo que viene haciendo los últimos años en el equipo. Un jugador totalmente asentado dentro del equipo, adaptado a lo que reclama la exigencia de un club tan grande como Independiente y su nivel ha sido muy, muy bueno, sobre todo en este último semestre. Pero anteriormente también lo había hecho muy bien, con el gran premio de poder ser parte de un plantel de Copa América, sabiendo la dificultad que tiene jugar y estar dentro de un plantel repleto de futbolistas del exterior. Creo que lo tiene merecido y también eso habla de lo importante que fue y cuál fue su nivel durante todo este tiempo. Gaby, acá, ¿qué le pedís al hincha Independiente, al socio? ¿Paciencia es lo primero que le vas a pedir? Necesitamos, yo sé que hay una inmensa necesidad por conseguir el gran objetivo que es ganar algo, algo que no podemos desconocer, pero me parece que tenemos que ir en búsqueda de esa, construir un gran equipo que lo primero que tenemos que hacer es encontrar un funcionamiento. Y a partir de ahí iremos superando obstáculos, que son cada partido que juguemos, con la idea fija de ganar. Pero tenemos que competir para eso, para apuntar a lo más alto, sabiendo la dificultad que tiene, sabiendo que no es fácil, por eso hace tanto tiempo un Independiente, lamentablemente le ha costado poder coronar con un título. Pero la ilusión siempre al inicio de cada temporada se renuevan y son máximas. Y apuntamos a eso, después veremos para qué estamos, pero en principio nos prepararemos para el gran desafío, que es conformar un gran equipo, que tenga un buen funcionamiento y que de esa forma compitamos como nos gustaría.